Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSet Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de la fragata HMS Monroe, la que muy probablemente será el reemplazo de la querida FF-19 Almirante Williams. Espero que les guste. La fragata tipo 23F-236 Monroe es la octava de las 16 fragatas de esta clase que fueron construidas para la Royal Navy, lanzada al mar el 31 de julio de 1992 y dada oficialmente de alta el 2 de junio de 1994, sirviendo desde entonces como uno de los principales activos de la Fuerza Antisubmarina de la Marina Británica. Dentro de sus características generales podemos mencionar un desplazamiento estándar de 3.500 toneladas y un desplazamiento a plena carga de 4.200 toneladas. Sus dimensiones son de 133 metros de lora, 16.1 metros de manga y un puntal de 8.9 metros. Su propulsión es del tipo Kotlap, es decir, combinado diésel eléctrico y gas, contando con dos turbinas de gas Rolls-Royce Space SM1A de 31.100 HP cada una, cuatro generadores diésel Paxman Valenta 12 RPA de 2.020 HP cada uno y dos motores eléctricos General Electric de 4.000 HP cada uno. La ventaja que representa este tipo de propulsión diésel eléctrica es que es muy silenciosa, cuestión que hace que las fragatas del tipo 23 sean aún el día de hoy una de las mejores fragatas antisubmarinas del mundo. También mencionaremos su velocidad máxima, la que es de 28 nudos con turbinas de gas y 15 nudos con el sistema diésel eléctrico. Su autonomía máxima es de 7.800 millas, habiendo recorrido durante sus 28 años de servicio 420.377 millas. En cuanto a su armamento, este consiste en 8 misiles Harpoon desplegados en 2 montajes cuádruples, 32 misiles antiaéreos Sea Sceptor, 2 montajes de tubos dobles, lanza torpedos Crymarine para torpedos Marconi Stingray de 324 milímetros, además de un cañón Beakers de 114 milímetros, y 2 cañones antiaéreos o helicón DES MK1 de 30 milímetros cada uno. Además puede embarcar también un helicóptero pesado. Dentro de sus principales sensores podemos mencionar el radar principal que es el Artisan 3D de VAE System, conocido por la Royal Navy como tipo 997, un radar de navegación Kelvin Huey 1007 y dos radares directores de tiro Marconi tipo 911. Finalmente mencionaremos sus sonares. Primero el de casco tipo 2050 de Thompson Sintra Ferranti y la antena remolcada de búsqueda pasiva Dauti Type 2031Z. La fragata durante su vida operativa ha sido desplegada en muchos lugares, entre ellas en patrullas en las Islas Falkland, la Operación Rexid de Siria y la última en la Operación Kipión en Oriente Medio. Está programada su desactivación oficial de la Royal Navy para la primera mitad de este año, surgiendo así el ofrecimiento a Chile, para que de esta manera pueda reemplazar a la fragata tipo 22 Batch 2 FF-19 Almirante William de la Armada de Chile, la que como mencionamos en el video anterior, ya no cuenta con mantenimiento de sus turbinas Olympus. Al igual que pasó con las Clases L, lo que hace urgente su reemplazo. Sin dudas que sería una buena opción la Monroe's como medida transitoria mientras se construya la fragata de próxima generación para la Armada de Chile. De esta manera mantendríamos la cantidad de 8 buques principales activos que hemos tenido en el último tiempo, lo que es el mínimo para una nación con una extensión marítima tan grande como la tiene nuestro país. Bueno amigos, hasta acá con este video informativo de la HMS Monroe's que posiblemente será incorporada a la Armada de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡AUuthese Canal! ¡3 8 10 8 9 10 11 11 12 15 fre� eles Gracias por ver el video.